¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡A ver! ¡Oh, tirado! ¡En la cadera! ¡Latando a comprar su envuelto que no va a volver! ¡Si fuera más fácil aquí atrás! ¡Este otoño en los metros! ¡Si fueran casas por vestir! ¡Y en este póker deshielos! ¡Más carajo! ¡Más extraño! ¡Arodillada en mi boca! ¡Ya fue bien! ¡Esta historia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!